El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público, o CITRAN, fue creado en 1998 para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados que ofrecen servicios de infraestructura de transporte público, mediante la regulación, supervisión y fiscalización de la inversión en este rubro. Luego de 17 años de creación, iniciamos el 2015 con importantes retos institucionales. Uno de ellos es ejecutar el nuevo Plan Estratégico Institucional 2015-2017, que nos permitirá reenfocar nuestros objetivos institucionales, como un regulador económico que contribuye al desarrollo y competitividad del transporte. Para ello, contamos desde este año con un nuevo Reglamento de Organización y Funciones, que nos permitirá implementar la nueva estructura organizacional, orientada a potenciar el carácter económico de nuestra entidad y a fortalecer la protección de los usuarios de los diversos servicios bajo nuestro ámbito. Nuestro objetivo es que esta nueva organización nos permita lograr una gestión basada en la excelencia, compromiso, integridad, imparcialidad y transparencia. Valores que asumimos todos los que conformamos el equipo de Ocitrán. Nunca como ahora, ha sido tan evidente que desde el Estado debemos recrear nuestra relación con el sector privado, ya sean los usuarios como los inversionistas, nacionales y extranjeros. Ahora, tenemos frente a nosotros el gran reto de construir desde nuestros ámbitos los mismos objetivos de desarrollo del país. Entramos a la consolidación de una nueva etapa, que naturalmente ha generado la necesidad de renovar nuestra imagen corporativa, la cual reúne las cualidades de lo que es la nueva cultura organizacional, dinamismo, conectividad y trabajo en equipo. Es por ello que hoy presentamos una nueva identidad gráfica, con un estilo más dinámico. El logotipo cuenta con una tipografía fuerte y una gama cromática que caracteriza los ejes temáticos de nuestro quehacer institucional. Así, carreteras, aeropuertos, vías férreas y puertos se interconectan en un punto central que une a las diferentes plataformas de transporte reguladas por Ocitrán. Con esta composición gráfica, hemos querido representar atributos como el tecnicismo, la autonomía, la honestidad y la conectividad, formando la esencia de nuestra nueva marca institucional. Es con esta nueva imagen que enfrentamos los retos del futuro, ratificando nuestro compromiso con la eficiencia de los mercados de infraestructura de transporte de uso público y la búsqueda de servicios de calidad en beneficio de los usuarios y de nuestro país. Ocitrán, el regulador de la infraestructura de transporte de uso público.